En 2021 se celebran 100 años del nacimiento de uno de los más grandes pedagogos contemporáneos, Paulo Freire, el pedagogo de los oprimidos y de la pedagogía de la esperanza. En este programa veremos sus aportes para la comprensión y el conocimiento de la realidad educativa y pedagógica en y desde diferentes áreas disciplinares. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 3 de septiembre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.